Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En cuanto se fueron los ciegos, le presentaron a un mudo que estaba endemoniado. El demonio fue expulsado y el mudo comenzó a hablar. La multitud admirada comentaba, jamás se vivió nada igual en Israel. Pero los fariseos decían, él expulsa a los demonios por obra del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y curando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud tuvo compasión, porque estaban fatigados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados, que envíe trabajadores para la cosecha. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús era infatigable en su misión. Recorría aldeas y pueblos, curaba enfermos, hacía milagros. Parecía que las manos no le alcanzaban. Por eso, al ver a la gente decía, parecen como ovejas sin pastor. Y se compadecía, y al mismo tiempo impulsaba a sus discípulos a que participen de su misión. Pero hoy es interesante escuchar la primera recomendación que les da. No les dice, trabajen o vayan y prediquen. Si no les dice, recen. Rueguen al Señor de la mies, que envíe más obreros a su mies. No nos olvidemos de rezar en primer lugar. Si no estamos en contacto con Dios, no podemos hacer nada. Nuestras obras están vacías. En primer lugar, rezar siempre. Y en segundo lugar, pedir por las vocaciones. ¿Qué importante era esto para Jesús? Él se lo tomaba muy en serio. También hagámoslo nosotros. Recemos todos los días por las vocaciones. Porque Dios sigue llamando. Qué difícil se ha hecho escuchar hoy en día. Muchos dicen que estamos atravesando una crisis de vocaciones. Pero en realidad no es así. Porque el que llama es Dios, y Él no entra nunca en crisis. Hoy lo que hay es crisis de respuestas. Porque muchas veces no escuchamos el llamado de Dios. Porque ni siquiera nos hacemos la pregunta. ¿Cuál es mi vocación, Señor? ¿Cuál es el plan de amor que tú has pensado para mí? Y si llegamos a escuchar, a veces, qué difícil es darle ese sí generoso a Dios. Recemos por las vocaciones. Y en primer lugar, recemos por nuestra propia vocación para que escuchemos el llamado de Dios y le demos una respuesta generosa. Soy el Padre Juan José Paniagua y les doy a todos mi bendición. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 543. Todos los hombres están llamados a entrar en el reino, anunciado en primer lugar a los hijos de Israel. Este reino mesiánico está destinado a acoger a los hombres de todas las naciones. Para entrar en él, es necesario acoger la palabra de Jesús. La palabra de Dios se compara a una semilla sembrada en el campo. Los que escuchan con fe y se unen al pequeño rebaño de Cristo, han acogido el reino. Después, la semilla por sí misma germina y crece hasta el tiempo de la siega. Numeral 2611. La oración de fe no consiste solamente en decir Señor, Señor, sino en disponer del corazón para ser la voluntad del Padre. Jesús invita a sus discípulos a llevar a la oración esta voluntad de cooperar con el plan divino. rogada al Señor, que mande trabajadores a su mies. Volumen 23, Enero 18, 1928. Hija mía, todas mis obras se dan la mano y esta es la señal de que son obras mías, que una no se opone a la otra. Es más, están tan ligadas entre ellas que se sostienen mutuamente, tan es verdad que debiendo formar a mi pueblo elegido, del cual, y en el cual debía nacer el futuro Mesías, formé de aquel mismo pueblo el sacerdocio, el cual instruía al pueblo y lo preparaba al gran bien de la redención. Les di leyes, manifestaciones e inspiraciones, sobre las cuales venían formadas las sagradas escrituras, llamadas Biblia, y todos estaban atentos al estudio de ella. Después, con mi venida a la tierra, yo no destruí las sagradas escrituras, más bien las apoyé, y mi evangelio anunciado nada se oponía a ellas. Es más, se sostenían en modo admirable mutuamente, y con el formar la nueva iglesia naciente, formé el nuevo sacerdocio, los cuales no se apartan, ni de las sagradas escrituras, ni del evangelio. Todos están atentos sobre de ellos, para instruir a los pueblos, y alguno que no quisiera tomar de esta fuente saludable, se puede decir que no me pertenece, porque ellas son la base de mi iglesia, y la misma vida con la cual vienen formados los pueblos. Ahora, lo que yo manifiesto acerca de mi voluntad divina, y que tú escribes, se puede llamar el evangelio del reino de la voluntad divina. Nada se opone, ni a las sagradas escrituras, ni al evangelio que yo anuncié estando en la tierra. Es más, se puede llamar el sostén del uno, y del otro. Y por eso, permito, y llamo a los sacerdotes, a que vengan, que lean el evangelio todo de cielo, del reino de mi fía divino, para decir como dije a los apóstoles, predíquenlo por todo el mundo, porque yo me sirvo para mis obras del sacerdocio, y así como tuve el sacerdocio antes de mi venida para preparar al pueblo, el sacerdocio de mi iglesia, para confirmar mi venida, y todo lo que yo hice y dije, así tendré el sacerdocio del reino de mi voluntad. He aquí, a que servirán las tantas cosas que te he manifestado, las tantas verdades sorprendentes, las promesas de los tantos bienes que debo dar a los hijos del fiat voluntastua. Serán el evangelio, la base, la fuente inagotable, de la cual todos tomarán la vida celestial, la felicidad terrestre, y la restauración de su creación. Oh, cómo se sentirán felices quienes, con ansia, beban a grandes sorbos en estas fuentes de mis conocimientos, porque ellas contienen la virtud de llevar la vida del cielo, y de desterrar cualquier infelicidad. Hija mía, tú estás preocupada, pero yo no estoy ni siquiera disgustado, más bien gozo al ver el interés que toman los sacerdotes por estos escritos, que formarán el reino de mi voluntad. Esto significa que esparcirán el gran bien de ellos, y cada uno quisiera tener consigo un tesoro tan grande para ser los primeros en comunicarlo a los demás, y mientras dura la cuestión de quién debe vencer, uno se acerca al otro para aconsejarse sobre lo que se debe hacer. Y yo gozo con que otros ministros míos conozcan que existe este tesoro tan grande de hacer conocer el reino de mi querer divino, y yo me sirvo de esto para formar a los primeros sacerdotes de mi futuro reino de mi fiat. Hija mía, es una gran felicidad el formar los primeros sacerdotes. Ellos me servirán como me sirvieron los apóstoles para formar mi iglesia, y quien se ocupe de estos escritos para publicarlos, poniéndolos fuera para hacerlos conocer, serán los nuevos evangelistas del reino de mi suprema voluntad. Y así como en mi evangelio se menciona el nombre de los cuatro evangelistas, te los escribieron con sumo honor de ellos y gloria mía, así será de aquellos que se ocuparán en escribir los conocimientos sobre mi voluntad para publicarlos. Como nuevos evangelistas de ellos, se hará más mención en el reino de mi voluntad. Con sumo honor de ellos y de mi gran gloria de verme regresar, en mi regazo, el orden de la criatura, la vida del cielo sobre la tierra, única finalidad de la creación. Por eso, en estas circunstancias, yo ensancho el giro, y como pescador, yo pesco aquellos que me deben servir para un reino tan santo. Por eso, déjame hacer, y no te preocupes. Volumen 25, Enero 13, 1929 Hija mía, esta era la finalidad por la cual permitía la necesidad de la venida del sacerdote, a fin de que tú pusieras en ellos como sagrado depósito todas las verdades que te he dicho acerca de mi fía divino, y ellos fuesen atentos y ejecutores fieles de lo que yo quiero, esto es, que hagan conocer el reino de mi divina voluntad. Puedes estar segura que no habría permitido su venida si no fuese por cumplir mis grandes designios sobre la familia humana. Y así como en el reino de la redención, dejé a mi mamá reina en medio de los apóstoles, a fin de que junto con ella, ayudados y guiados por ella, pudiesen dar el principio al reino de la redención. Y porque la soberana celestial sabía de él más que todos los apóstoles, era la más interesada. Se puede decir que lo tenía formado en su materno corazón, así que podía muy bien instruir a los apóstoles en las dudas, en el modo, en las circunstancias. Era el verdadero sol en medio de ellos. Bastaba una palabra suya para hacer que mis apóstoles se sintieran fuertes, iluminados y reafirmados. Así para el reino de mi fía divino, habiendo puesto en ti el depósito de él, te tengo aún en el exilio a fin de que, como nueva madre, pudiesen los sacerdotes tomar de ti lo que puede servir de luz, de guía, de ayuda, para dar principio a hacer conocer el reino de mi divina voluntad. Pero viendo el poco interés, si supieras cuánto sufro, por eso, reza, reza. Volumen 10. Enero 19. 1911. Hija mía, escribe, no temas, yo estoy contigo. Mi palabra es eterna, y lo que no puede hacer bien aquí, puede hacer bien en otra parte. Lo que no se puede llevar a cabo en estos tiempos, se llevará a cabo en otros tiempos. Pero así quiero al sacerdote, libre de la atadura de la familia. Ah, tú no sabes cuál es el espíritu de los sacerdotes de estos tiempos. No es nada diferente del de los seglares, espíritu de venganza, de odio, de interés, de sangre. Ahora, debiendo vivir juntos, si uno gana más que el otro y no deja su ganancia para bien de todos, ¿quién se sentirá antepuesto? ¿Quién defraudado? ¿Quién humillado? Creyendo que también él es bueno para hacer aquella ganancia, y por lo tanto, aparecen las riñas, los rencores, los disgustos, y llegarán aún a las manos. Te lo ha dicho tu Jesús y basta. Este punto es necesario, es la columna, es el fundamento, es la vida, es el alimento de esta obra. Si pudiese ir a los jefes, yo no habría insistido tanto. Además, mira un poco, hija mía, cómo son burdos e ignorantes en las cosas divinas. Yo no tengo su modo de pensar, que van buscando, humillándose y poniéndose a las órdenes de los dignidades. Yo al comunicarme a las almas, no miro a las dignidades, ni si son obispos o papas, sino que miro si están despojados de todo y de todos. Miro si en ellos, todo, todo es amor para mí. Miro si se hacen escrúpulo de volverse jefes, aún de un solo respiro, de un latido, y encontrándolos todo amor. No miro si son ignorantes, bajos, pobres, despreciados y polvo. El mismo polvo lo convierto en oro, lo transformo en mí. Le comunico todo mí mismo. Le confío los más íntimos secretos míos. Le doy parte en mis alegrías y en mis dolores. Es más, viviendo en mí en virtud del amor, no es de maravillar que estén al día de mi voluntad, sobre las almas y sobre mi iglesia. Una es la vida de ellos conmigo, uno el querer, y una es la luz, con la cual ven la verdad según el punto de vista divino y no según el humano. Y por eso, yo no tengo que trabajar en comunicarme a estas almas y las elevó por encima de todas las dignidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!